Hijo del desierto Esta es la paja en tu plenitud Inspiramos aires libres desde la tierra Humbo y bandera contra esta retuera Aquí los ántimos ya no existen banderas Como las lindas a tronco y madera En este baile están de reunir Para todo un pueblo a vivir sin fin Fe y cultura y fuego en la piel Leceso pura y mirada fiel Es sacrificiosa flor de piel Y para el cielo libra tu ser El cóndor vuela a la tierra y espera La rebelión de mi pueblo y suena La brindos del sol cantó reverente Un canto a la paja tierra viviente Hay quienes quieren nuestra vertiente Mineras que explotan cáncer existente Se une los pueblos venerando a su madre Pusipiche y coca en sagrado ritual En los aguayos de quejos fumando Y habla de azotubas y en noche bailan El cóndor pasa Abre las alas Abre el viento Como muy pala Alza tu pussy en la jarra Un jale y alma chacmara Sabe el tigüena Costa chanchan Costa peruana Venidos de la pampa Respira nuestra pacha Versaje de los dioses Nuestra tierra tatuada Conecta con los astros Que el insinuo se ampara Misión de los dentes La cultura milenaria Esta es mi tierra Rica en tradiciones Cosmovisiones Y convicciones El solura el peregrino La virgen del socavón Entra pa'ca Paga la manda Fieles de votos Al lolo Pipaya Pipaya Chinita de la tigana Pregúntan las trompetas Contestan la ciaplada Se unen fuerte a las masas Con fe y esperanza La fuente de energía Música Y diversas pasas Un canto reverente Un canto a la paz De tierra viviente Hay quienes quieren nuestra vertiente Mineras que explotan Cáceres vicentes Se unen los pueblos Venerando a su madre Cucifiche y coca En sagrado ritual En los aguaños De viejos fumando Y hablada con tu mansión Oche bailan Orgulloso de vivir En esta tierra Que me aferra a sus raíces Que sería de la gente Sin las matices Que nos reúnen Con folclor y fervor No importa el frío Ni el calor Solo es amor De miles de fieles Que depositan fe Para espantar los males Los bailes son rituales Que agradecen los favores Como el peregrinaje De los pobladores Que avanzan sin descanso Te doy las gracias a Lorenzo Por el cuidado intenso Que nos das Y a la chinita Por su paz Los aymaras Los aymaras Que, 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 que ellos Han, 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 han construido Un centro ritual ¡Suscríbete al canal!